Una treintena de misioneros españoles integrantes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana han participado en la residencia de los dominicos del Vedate Torrent en un encuentro anual que organiza esta entidad. El encuentro ha incluido una misa en la capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia presidida por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. La OXA fue fundada en 1949 para ofrecer ayuda tanto personal como económica a Hispanoamérica. En la actualidad más de dos mil sacerdotes componen la organización, de los cuales trescientos se encuentran en misión en distintos países. La OXA, Monseñor Carlos Osoro. Gracias por ver el video